... mmmm... si, ya, vamos a volver con el... ...creo que insert para decresarla un folks de untungamos por la hora de corte cogemos a frio la comprada y la resta de corte del barco Gracias por ver el video. Dale loco, rápido. Ya estamos listos. Vamos al tiro, vamos a comenzar. No está ni preparado y falta en el torneo. Ya, entonces es Ryu Hintzef contra Fain. Ryu Hintzef se tira con Ken, por alguna razón y... Fain va con Bison, como siempre. De todas maneras, yo tengo entendido, o sea, yo ya me he dado cuenta que... ...que el Hintzef tiene un Ken super solid, así que también le puede servir. Y ya comenzamos entonces. No sé. Uy, castigando. No, ese Sly no es safe. No pueden tirarlo así. Ya, baby. Uy, ya bien, partiendo los vencidas ahí. Le agarra a la esquina. No pueden confirmar el Hintzef. Uh. ¿Listo? Oh, lo viven. Lo viven justo. Creo que Hintzef se dio el round entonces. No sé. Ya. Ya. Pain ahí con el agarre. Ya. Uh. Uh. Bastante daño ahí. En este momento Pain con ventaja la podrá hacer. Ryu Hintzef tiene full super y ultra, así que... No puede venir el daño. Uh. Únimo el agarre. Atá y listo. Raun ahí para Pain. Muy bien. Ya. Ruinsert confirma. Uh. La agarre. Ya. Muy bien. Con el chorreo que nos está rastrando. Empieza la ofensiva ahí de Ryu Hintzef pero... Pain ahí trata de sacársela. Uh. Otro weapon confirma ahí de Ryu Hintzef. El ultra. Lo pega. Ok. Muy bien. Pain logra confirmar el ultra y... No. Todavía le falta. Ya. Punto. Uh. Falló. Tiene que ganar ahora. Focus agarre. Y listo. Primer punto para Pain. 1-0. 2-0. Muy bien ahí. Probablemente Ryu Hintzef yo el confirm por alguna razón. Espero no... No haya confirmado el... Atatsudex. 2-0. 2-0. 2-0. Así que... Vamos a tener que seguirnos. Pain con el primer punto entonces. Creo que un super entonces con el cambio de personaje... Estaba con Guy la verdad. Bueno... Puede... No se... No se... Pero... Le servirá. A lo mejor. Quien sabe. Ya. Tomando un enfoque más ofensivo por lo que veo ahora Ryu Hintzef. Ya. Ray Llucia en la esquina. Uh. Bien. Cassicando el seco X6. Ya, uff, ya muy bien, buen manejo ahí del matchup con Gael por lo que puedo ver Refin Self Así que con eso sería el primer round, continuamos Ya, es un Sephora con el super, aunque no estoy seguro de que se quiera utilizar el super en esta situación Probablemente gaste las barras tampoco Uh, ¿la esquina ya? El... a ver... Mmm... así como con el fuerte Es que a lo mejor es parte del... Onda, el replay de la pelea no está tan fluido que digamos Por eso también podéis verlo como un corte, ¿cachai? Ya... Refin Self entonces remonta, sería su primer punto Vamos a empatar ahora ¿Qué se vendrá? Ahí de hecho, me estaba diciendo el Refin Self que a lo mejor... Andaba más o menos Netco hoy día Así que a lo mejor hay algún drama Ahí hay que ir viendo, no sé... Puede ser él no más, puede ser que él... Un poquito saturado el juego, no sé... Ahí vamos a tener que ir durante las peleas que se vengan Está bien Fein ahora decidió irse por Rolento entonces. Rolento ya es un personaje que no es muy conocido en lo que respecta a Steam y la mayoría de la escena la verdad. Pero de todas maneras hay gente que lo ve como un personaje muy complicado pero la verdad no. Tiene bastantes defectos. Pero en esta pelea en particular porque Payne está teniendo muchos problemas que es como el caso contrario. Como que Payne no está entendiendo cómo jugar el matchup. Lo pillo en el aire y listo. Creo que es self con match point entonces. Hago un round de yours esto. Ya, de hecho hay. Muchos agarres por lo que veo Ya, oh, le castigan el rol No fue la mejor idea ahí Uh, trata de pegar el super Vaya No, fallo en ultra Oh, que mal Ya, el agarre Ese viene No, ese ultra no va a pegar Fue buena la idea, pero no funciona eso Queda con firma y listo Sonic Boom, se acaba el round Creo que InSelf gana 2-1 Vamos al bracket ahora A ver que es lo que se viene Si, igual noté que andaba medio extraño el replay Pero, no sé Son cosas, Steam le está andaba medio extraño de repente Cosas que pasan Vamos a los brackets ahora Ya Ya Entonces, Rejo InSelf 2-1 Se nos viene entonces Terry Chado vs. Scan Voy a hablar entonces con Scan anda a ver La internet del trabajo Así que voy a hablar con Terry ¿Dónde está Terry? Ya Vamos a hablar con Terry Le mando un mensaje ¿Quiere? Chau Se في ¿Quiere? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! 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 ¡Eso no me gusta! ¡No, si! ¡Yo probé harto el internet de la pega! me dijo Scan ¿Me anduvo filete cuando juego con los cabros? dijo Scan No, pero ahí... con que a ellos les funcione, no tengo ningún problema A mí no me ha llegado ni una legato todavía Ya confirma ¡Uff! ¿Ya? ¿Combo en Ultra? ¡Muy bien! ¡Uff! ¡Oh! ¡Podría haber sido el castigo ideal ahí por parte de Richardo para llevarse el round! ¡Uy! ¡Scar machando en Ultra! ¡Y lo pega! ¡Qué rancio eso! Pero bueno, así que eso es lo único que me importa ¡Ultra combo! ¡Finish! Ya, ok Serio, me lo agarre Ya, fue un daño bastante sólido ahí He Richardo con el Super ahora Así que se puede venir de daño Falla ese Tatsu Consigue el Confirm pero no la continúa Ya, bien el Overhead ¡Uff! ¡Falla! Tiene el daño No la continúa tampoco de Richardo Están ahí Están ahí Y listo, chipeo Están entonces para Terry El Terri me dice que andan con drama Así que . . . . Si es que el Terri gana esta pelea. . . . . Si quedan a uno . . . . Los voy a tirar por fuera de stream . . . . Para que jueguen la pelea que les falta . . . . Para ver si a lo mejor ahí se le ayuda un poco a mantener la conexión Pero vamos a ver si llega ese caso porque... De momento la confirma y listo Se nos va Ya no hay mucho que hacer aquí Scam se la lleva 2-0 Vamos al bracket, otra vez Recuerdo ahí que pueden ver el reglamento para ver qué tienen que hacer en caso de que una parte tenga lag Ahí se dejan de mover Me avisan Podemos hablar Todo ese tema, pero... Si me dicen nomás que está la que se sigue moviendo, no hay nada que hacer Ya, entonces... Aquí está Scam Gana 2-0 su pelea Se nos viene entonces Gato Pelúo contra Birman Vamos a hablar con Birman para decreersela Salta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí se envía a Kanagato contra Nyssen en la siguiente. En Luzard todavía no pasa nada. Todavía hay pelas pendientes ahí para que salga alguna cosa. Sírmanle todo. Déjame ver. El gato beludo. Gato beludo. ¿Quién es el gato beludo en Steam? Capitán Carisma o no? Ok, seguro. Voy a darme cuenta en caso de... Sí, este... Entonces vamos a hablar con Capitán Carisma para que pueda meter a la partida. Gracias por ver el video. Gato beludo informa que anda en un arranque. Así que vamos a esperar un poquito a que llegue. Mientras tanto, ¿hay algún drama con el streaming? Aparte del hecho de que las pereas se estén viendo como extraño por el tema de que andan media lag las partidas por alguna razón. Dramas de audio. Alguna cosa. Hace un rato se me estaba cayendo el server de Brasil, así que a lo mejor hay por ahí un drama de dropeo. Pero de momento no he visto nada raro. Hace un rato se me estaba cayendo el video. ... Crestas ya partieron, no me doy ni cuenta. Jajajaja. a ver sí, partieron, voy a hacer los cambios aquí y tiro la pelea a la pantalla grande estamos ya, entonces firman contra gato pelú, gato pelú va con Agon por alguna razón yo tenía entendido que gato pelú jugaba con Abel, pero bueno, es su decisión está bien, firman ahí con bastante solio con Ryu, esta pelea anda bien, así que no es tiene trama puedo ver, aquí está cerrando al tiro que anda bien, así que vamos deteniendo los torrens y todo ese tipo de problemas que pueden tener ahí ya confirma, muy bien Rugen, uy, ya se va a la bola del combo vídeo, muy bien stun, KO, 1-0 firma enlace corta, y se llega el primer punto yo no tenía ni idea que gato pelú jugaba con Adon, no sé si a lo mejor se equivocó pero bueno, ahí vamos a ver si le da por jugar con Abel ahora si esa es la única opción que tiene y ahora sí y ahora sí, a ver ¿por qué no jugaste Jägger? ¿está atrasado o algo así? ya entonces 1-0 firman contra gato pelú me confunde el nombre ya muy bien el focus para el daño un agarre y ahora sí como han grabado ahí, muy bien y listo nada que hacer ahí rompon a Birman Birman entonces en match point que es lo que va a hacer aquí esto está terminando demasiado rápido entonces ya no se me ocurre ni que aconsejarle ya bien, uuuh bien confirma buen daño ahí ¿por dónde? por delante ya comangro ex api subirman ¿por dónde a pegar? uuuh ya muy bien se la juega nomás con el mix-up del COD el gato pelú muy bien uuuh le pegaron ahí con el flexus bueno, confirma ahí nooooh listo listo nada que hacer ahí fue un buen intento de gato pelú pero lamentablemente Birman ahí aprovechó de confirmar bien y consiguió el stun bastante rápido por lo que ahí tenía asegurado el round y con eso entonces Birman se lleva a su pelea 2-0 vamos a los brackets ahora duró bastante poco esta pelea pero de repente pasan esas cosas hay ciertos match-ups que son bastante rápidos que es como el toque y quien haga el primer hit gana un momento ahí se ya entonces gato pelú pierde 2-0 contra Birman aquí está ya por fuera del streaming tiene que jugar ahora ya gato pelú contra rayos cel quien gane esa contra Terry Shadows para que se pongan de acuerdo al tiro después del que gane entonces se viene Kanagato contra Aniser vamos a hablar con Kanagato para decreer sala entonces se nos viene Kanagato Kanagato creo que no lo había visto en tornados por eso rato pero que va es bueno que participe de vez en cuando viene entonces contra Aniser vamos a ir actualizando eso de momento que 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 A esperar no más por mientras Como veo el bracket de momento Después se nos viene Scan contra Birman en la semi de Winners Y el que gane está en la pelea de ahora Entre Kanagato y Niser Va contra Riffin Self Y el loser bracket se va a ir moviendo de a poco Ahí traten de ir jugando las peleas en el loser Más o menos rápido Para que se mantenga relativamente parejo Con el otro lado Y podamos llegar a las finales así De manera más fluida No está el Niser para invitarlo 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 ya entonces se me viene ahora, gana gato contra aníser, esto es yen contra poison si no me equivoco está dando su tiempo para el que el personaje guía Balrog ya, no esperaba eso, la verdad es que el kana gato como no jugó mucho con él no sabía decir que tenía otro personaje así que veamos si le funciona Balrog, puede funcionarle bien, puede funcionarle mal, no sé, de todas maneras si pierde, puede cambiar de personaje ya entonces comenzamos, gana gato contra aníser uh ya bien, con el tap ahí para pasar por el proyectil, aníser colorreca tiene de más cuidado y aníser son castigable eso buen daño ahí por parte de gana gato, tap ahí, aníser atrapado a la esquina, cómo va a salir bien ahí, lo voy a confirmar, colorreca uy, a la mala nomás, un ex, listo, se acabó, raun ahí para ganar gato, continuamos entonces uh ya, venía el tap pero, aníser lo contrarresta otro tap más ya consigue el castigo en los Rekas ya bien, otro confirm, viene ahí por aníser, reza su, el u ultra, el bien castigando ahí el proyectil que tiraron, que tiraron mal ahí uh, lo pilla como anterior o no, no sabía eso de lex uh, se paró con un super, no muy buena idea, castigo en el ultra, uh, no, no fue yo creía que eso pegaseo así se saca balrok de encima con el chorugunex, y se llega al round de todas formas ese sería el primer punto entonces uh, el tap pero bien ahí reacciona rápidamente aníser a él ya, el agarre, Kanagato en la esquina, bien cabezazo, saca encima ya, 3kx, tiene el Mixer, por donde pegar, se han violado, pueden bloquear parte de Kanagato y tiene los vencidos ahora de su parte, probablemente Kanagato tenga el tap ahora, tiene que, muy bien, como le funcionó ahí, no, estaba muy lejos, uy a la mala, pegó pero no pegó suficiente, lamentablemente le venía a venir ahí el chorruque next, para sacárselo de encima de Alrock, y Neisser sería el primer punto fuera, bueno, fue buena idea el tema de pegar Ultra ahí, pero como Neisser estaba haciendo un backdash no, no lo pegó completo el Ultra, así que no pudo ganar el round entonces ahí va Neisser con el punto continuamos entonces, ¿qué va a hacer Kanagato? mismo personaje, hay un cambio aquí que tendrá pensado para enfrentar a Poison ya, mantiene Balrock nomás, puede ser buena idea tiene que tener más cuidado con los tap nomás, que los tap ahí, ni se se dio cuenta después de unos dos, que tenía que tener más cuidado con eso, y lo empezó a castigar así que ahí Kanagato tiene que preocuparse más de no usarlo así ya, entonces continuamos entonces, vamos a hacer un 0 en el momento de Andonisa, un final de Reca ahí ya, ¡uh! el Focus, confirma, Recaex, el Mix Up por donde lo que había de nuevo el Kanagato, muy bien, el Focus podría haber sido dañino ¡uh! el Ultra, y pegó, muy bien buena reacción ahí de parte de Kanagato, consigue pegar el Ultra y continuamos, bien, ahí con el Tap, le funcionó Kanagato lo noto más agresivo en esta pelea, a lo mejor le puede funcionar ya viene, ¡uh! esa su ex, Ultra, y pega, muy bien creo que en ahí no, falla el Tap ahí Kanagato, otro Tap sí, pero ahí funciona confirma, ¡uh! falla el Confirma nooo, se arriesgó mucho con este Ruken no está bien posicionado para pegarlo Kanagato aprovecha, consigue el castigo y... le da su punto, ¡a uno! a uno entonces mientras esperamos acá que... ahí confirmen, voy a notar por mientras aquí que... Rayo CL ya ganó su pelea, así que se viene por el Looser Bracket, Rayo CL contra Terry Chao ya le avisa a Rayo en todo caso por Steam, pero... por si acaso yo anoto las peleas acá en Looser por el tema de la... el tiempo que les doy una cierta cantidad de minutos para que jueguen y si no pasa nada ya... voy eliminando ya, entonces continuó, tercera pelea ya, a uno de momento Kanagato Inicer vamos a fallar el Tau otra vez vamos a fallar el Tau otra vez ¡uh! ya viene ¡entro lo que no hay! otro más ¡uh! ya confirma ex-ultra lo pega consigue confirmar ahí y... no, no, va a matar pero va a estar a punto a punto ¡uh! en ultra no, no pegó no consigue el castigo de Inicer es la oportunidad de Kanagato, la puede dar vuelta no, eso fue muy arriesgado ese Tau no no fue muy óptimo o sea, fue esta situación así que ahora Inicer está en match point es lo que va a hacer no, la continuó en reca por alguna razón Inicer ahí Kanagato no aprovecha pero de todas maneras tiene Inicer en la esquina ¡uh! hueco ultra ¡uh! bien el Tau ok hope Hondo en honor para mantenerse cerca tendrá ella con el juego de prehictiles para mantenerse eno seguro a punto de ivársela hueco hacia atrás y no ah 1 consigue el castigo, pero de todas maneras consigue el agarre 3 de su ex, que venía, era obvio, era obvio, obvio, obvio Drugen X de Niser Y... se la lleva, 2-1 Bien jugado de todas maneras por parte de Kanagato Y vamos a los brakers ahora 2-1 Ayo CL gana 2-0 contra Gato Pelu Se viene a terrichado ahora contra él Y recién Niser gana su pelea 2-1 Siguiente pelea loser bracket Pain contra Kanagato Ahí tienen que jugar las peleas Se nos viene ahora en el streaming Scan contra Birman Por la semi de Winners Vamos a ver Vamos a hablar con... Un Birman para regresar No 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 Bien entonces firman contra scan, hay que esperar a la hora de aguanto para que creen y podamos partir Ahí repito en Luzer Racket de estos juegos en este momento, Rayo CL contra Aterriz Shadow y Pain contra Kanagato Luzer Racket de estos juegos en este momento, Rayo CL contra Aterriz Shadow y Pain contra Kanagato Luzer Racket de estos juegos en este momento, Rayo CL contra Aterriz Shadow y Pain contra Kanagato Luzer Racket de este juego en este momento Luzer Racket de estos juegos en este momento Luzer Racket de este juego en este juego Luzer Racket de este juego en este juego Hay que esperar todavía de momento Firman contra scan, no se nos viene en cualquier minuto ah estamos listos ya, vamos a comenzar ahora ya les aviso que esta partida en particular no me da mucha confianza en base a las barras que vi en el lobby pero vamos a ver qué sucede, recuerden el reglamento en caso de algún drama de lag se puede conversar ahí pero siempre y cuando se siga el procedimiento que es especificado ya he comenzado entonces, Scrant contra Birman, Pony contra Ryu ya, el mixup, tiene Scrant, y bastante vencido, ya confirma, Ferron la continúa que comienza Birman un poco va a conseguir daño, confirma Scrant ahí, que viene por dónde bien, otro closeup no va, y lleva el round que viene mal ahora con el... con proyectiles no va está jugando de manera más asegurada, bien Choruken uy, que se rompe madura continuó lo que encima nomás, otro closeup, por alguna razón Birman no lo está bloqueando, no sé por qué si, si viene más proyectiles de parte Birman, tiene hasta de solid, uuuh, bien, el sweep se llega al round ya, bien Choruken lo han usado ahí por parte de Birman Scrant con el... con el full... full super, se puede reír en demon como vimos en una pelea anterior también lo pude usar en serio, así que, uuuh, ya, no, hay otra cosa cancel en resfocus, pero no sé si consigo el daño que debería haber conseguido con tanto gasto de barra uuuh, ya viene el closeup uuuh, Choruken el sweep, a punto ambos con na vida uuuh, el ultra la na, lo pega no, no pegó uuuh oh, Choruken, y listo ambos fallaron el castigo podría haber sido para cualquiera firmanse ya el punto, entonces 1-0 no se ve, vamos a continuar 1-0 de momento 1-0 de momento 1-0 de momento ahhh, y continúo ferman ganadlebundo y continúo 1-0 de momento uuuh no sé cómo pegó eso en crossup pero pegó Ya, muy bien Buen confino ahí por parte de él, hermano Ahí hay el único problema que le veo, bien, confirma solo el plexus en churruken fuerte y listo El único problema que le veo a Birman de momento es que estaba usando los churruken fuertes como anterior y debería usar los medios O por último el churruken con combo chico y tradearlo y pegar el ultra Pero el con combo fuerte en realidad no funciona para eso Ya, scan de momento, mantiene la presión no más Gastando la barra para mantener no más la ofensiva, pero no valió mucho la pena que digamos Firman el match point de momento Uh, quiero dar el foco muy bien Uh, cruzar, bien, bloqueando Un bloqueo por parte de Birman Super y ultra de... En estos momentos Birman ¿Cómo lo voy a aprovechar aquí? Ya el sweep Uh, churruken Vamos a hacer el combo Seguiría pegar un combo video, pero lo falló Firman de momento a punto Uh, ya, churruken Un round para scan ahora Vamos a ver si todavía puede conseguir el punto Bien, buen crossaptatsu Un bloqueo por parte de scan Yo lo que no llevo aparte de scan Uh, consigue bloquear Birman ese Tatsu Ex, muy bien Y... Birman cancel, ultra Y... No, le faltó la nada Le faltó la nada No, se regó mucho Me ha hecho Birman Un S Ex Podría haber conseguido otra cosa y... Trata de ganar el round, pero... Eso fue arriesgar todo para... Para nada Bueno, con eso Birman seguía el... El round El punto Y la pelea 2-0 entonces Nos vamos entonces ahora... A los braquetos Ya... Entonces... El... ¿Qué te... Me informaron ya que... El ganó su pelea 2-0 contra... Kan está notado pain ganó su pelea 2-0 contra Kan ágato y Khan perdió 2-0 contra Birman desagrega entonces se nos viene el loser bracket Pain contra Khan ahora ya y se nos viene ahora en el streaming de Nisser contra Ryu himself para ver quién enfrenta a Birman en la final de Winners se va a hablar ahora con y se va a hablar un perfil para el ver ¡Gracias! Ya, estamos esperando de momento la pelea entre Ryojin Self y... Nacer Están creando la sala, así que de momento hay que esperar Danecer para el deck le toca Aquí está Ya, ahora hay que esperar más Para que podamos comenzar Como estaba diciendo, Scan y Pain tienen que jugar en Loser Racket Quien pierda el accidente tiene que jugar contra RyoCL en Loser también Y tendríamos ahí armado lo que es la... La final de Winners Y... Hay que definir quién va a ir a Loser Final contra el Kaker de ahí Bueno... Hay que esperar, no hay mucho que hacer aquí Parece que de momento las peleas le han dado un poco más fluido Así que no estoy tan seguro de que sea tanto que un problema de Steam o más... Está un drama de las personas que están jugando Ya... Estamos listo Ya llegaron los dos Y comenzamos la pelea Vamos a... Vamos a... Utilizar el Skorboard en un momento Un momento Le damos Le damos Estamos listo Ryo himself contra Niser Pero... Esto es... ¿Qué personajes? Valrock Contra Poison Ya... ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! Entonces... Comenzamos Ryo himself eligió una etapa que no es Training Stage, pero... Por lo menos las reglas no hay nada respecto Eso sí... Es como una cuestión de buena costumbre elegir Pueden elegir la etapa que quieran Entre los dos estén de acuerdo no hay ni un drama Rodincer le dio por elegir a Balrog, no sé por qué, a lo mejor para enfrentar la misma pelea que jugó Nizer contra Kanagato hace un rato, de momento Nizer estaba más o menos complicado, lo pillaron en el aire Y parece que tenemos un patrón aquí, parece que con lag ya sabemos quién es, yo no voy a nombrar a nadie Ya, muy bien, se lo pide next, de momento Ryo Kincel está con la ventaja, hay mucho que hacer aquí Apunto, listo, nada que hacer, mantuvo bien la presión con Balrog y que Nizer pudiera hacer mucho Punto era Ryo Kincel entonces 1-0 Continuamos ya, Nizer no tiene ningún personaje, ya vamos entonces No, 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 no ¿Alguien puede decirle al Modestick que nos taca el Xavi? ¿Sabes que al parecer yo veo que andan como menos complicados y ya estoy juntando que todas las peleas del Reef in Self han dado meas complicadas así que ahí para el web pero de todas maneras ahí Reef in Self sella el round, está en match point y no me han alegado nada así que todo vale Ya, me hizo la hora con la vencida ahí con el focus Voy al top ahí Uh Trade del top en ultra lo pega, muy bien Bueno, con eso estamos listos Reef in Self gana 2-0 esta pelea Tienes que reclamar en tu pelea Vayne, está en la regla Ya no puedo devolverme en el tiempo para arreglar tu bracket Pero por supuesto, pero Vayne hay una regla ahora con respecto al lag, como tenis que manejarlo que hay que hacer, que se hace, está puesto vamos a los brackets todo hace ya, todo bien ya, vamos a los brackets ahora, vamos a actualizar los resultados entonces, el pincel se llega a 2-0 ehm, scan contra Payne ehm, todavía no han jugado por lo que tengo entendido voy a, habría que revisar, está, Payne, esto está recién acá en el chat, podréis decir que onda y mientras tanto en el otro lado del loser se viene rayo CL contra Nyser para que comiencen a jugarle al tiro y pucha, se y así, voy a jugar con Rainbow Mika yo, gacho como el único personaje que es como de la misma onda que el fuerte la verdad, pues si, ya jugaron tiene la venganza y bueno tiene la venganza no, el Street Fighter ahí ya no pasa nada en el karma así que ahora hay que esperar nomás al 5 y es puro Marvel Mortal allá ¿qué se viene ahora? mientras estamos esperando, se viene Leo himself contra Birman ya se nos viene ahora mismo así que hay que ver qué onda en la final de Winners voy a hablar con Birman para decretar Sala el... Mortal no Mortal es... yo lo jugué como dos semanas y ya no lo jugué más así, aprendí a jugar con Quan y chao así que no pasa nada ya estamos entonces final de Winners Leo himself contra Birman y ya ya juraba que estheralot estaban con el personaje contra ya entonces esto es Ryu contra... ahí sí queодарí si y hay que esperar unos meses el 5 en v correction alguna cosa estoy continuando esta pelea, hay el anti-aerion uy ya, bastante sólido ahí en el fin self Vilma está con el problema de que está usando el Churuken y llevó caos el anti-aerion le pasó la pelea anterior también 2 Y a Chorugin. Uh ya. Tatsu Crossup, muy bien. Puedo volverme ahí, sería el round. Continuando, este sería el primer punto. De todas maneras al final de wins, así que... ...es el mejor de 5. Por lo que de todas maneras tiene tanto tiempo los dos para... ...en caso de que uno pierda. Sí, de hecho, es que... ...es como lo que estaba diciendo ya un par de veces del beatman. Que está usando el Chorugin equivocado anterior. Entonces le falla y no le funciona. Como no le funciona bien, no le usa mucho. ¡Guy! ¡Guy! ¡Hoo! La dada media. Y el repincel se lleva el primer punto. 1-0. 4-0. 4-0. 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 6-0. 6-0. 5-0. 6-0. 8-0. 9-0. 7-0. Tu destino será determinada aquí. La batalla ha comenzado. ¡Flight! Continuando ahora. 1-0 de momento. Estamos en la final de Wins, así que todavía queda un poco de pelea. ¡Uhh! ¡No! Otro mal antiguo parte de Gilman. Viene el agarre. ¡No! 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 se ponen los lentes lo peor es cuando te dejan stun y ahí se ponen los lentes y sigue pegando un combo, es así que de mala onda bueno de todas maneras continuando aquí, birman mantiene el personaje y vamos a la posible pelea de la final de winners, todo depende de si birman puede dar vuelta esto, pero tendría que ganar tres peleas vaya ahí el soné, el juego de previstiles de parte birman está bastante está dejando que desear pero de todas maneras se está poniendo a mantener en el round otra vez falló confirma, uy el agarre ultra y lo pega creo himself en match point ya, vamos vamos, muy bien uh ahí está, se viene oh fail confirm, fallo de la confirmación y RyukinSelf aprovecha y se la lleva 3-0 RyukinSelf entonces a la gran final y esperando firman el user final y la verdad ese el problema principal de esta pelea fue eso lo anterior ya, entonces vamos, vamos entonces al bracket y se nos viene otra pelea más pero es y os queda una pelea antes de la final del user veamos ganó entre Payne ganó su pelea 2-0 ganó entre Payne, ganó su pelea 2-0 a todo esto Payne te vi en el bracket del MeliBlipa que buena igual que Andy yendo a torneo nunca está de más participar en los torneos locales que más ya, el RyukinSelf le ganó 2-1 su pelea contra Míster siempre hay otro torneo gato ahí aplícale para la otra tenga las manos calientitas se acabó se acabó la moda de Abel parece ya entonces rayos CL y Payne se nos vendía ahora ya quien gane esa tengo que anotar la pelea entre pero aquí cuando esté mejor Steam vaya a jugar Jagger entonces nos vemos en el lag fighter 50 cuando la vas a arreglar vamos a jugar Steam fighter 5 ya ya démoslo nomás se nos viene rayos CL y Payne o sea, mira yo el tema este de la el Steam que de repente hay gente que le anda bien y de repente anda la mal no es como es mucho más que eso hay que hay que yo lo primero que tenemos que hacer es descubrir el por qué pasa eso porque yo no creo la verdad que sea tan tan un tema de que ya porque Steam en realidad no está entre comillas CAI hoy día y no veo ningún otro lado donde este tipo de drama entonces hay que buscar cuál es la razón de que ocurra esta cosa entonces se nos viene Payne contra Scan Payne contra Rayo si toda la razón Payne contra Rayo CL entonces no 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 veo que sea oferta si no no es oferta de verano no está colapsado Steam no 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 tan Voy a ir a este lugar ¿Ya? No tenía ni idea que a ellos se les juega con Dufus Así que comenzamos Quien gana estaba contra Birman Ya, han bastante salido por ahí en un momento Tiene el castigo Lo tenía que confirmar ahí Batada fuerte y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Hasta el ciclo! ¡Hasta el ciclo! ¡Bueno, aļdúhoh! ¡Claro! ¡Exportable! ¡Escrope a la cita! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Escrope a la cita! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ya, Payne con el agarre ya, el Ultra viene ahí por rayo, ahí viene ya, confirma de cara a nada, vamos con el EX da nada de vida para Payne la puede hacer rayo aquí el Ultra de la nada tiene que castigar, tiene que castigar no castigo oh, que mal cuesta, el EX de la nada muy bien, viene ahí por rayo en una obra que se ya estaba acá, que mejor que machar a un EX de la nada ya, entonces se nos viene el tercer round ahora pa la AR agarre uh, fire el que usaba ahí agarre, Payne en la esquina cruzar la barra, vamos a ver la barra y ahí lo usó a la esquina, no, no vamos a salir, uh, fire, confirm falta la nada, uh, el EX nada de vida uh, pegó el cruzar agarre, listo punto entonces para son rayos L reset chilensis, o como le decían en el EU y el EN RESET 12 rayos L con el primer punto uno más uno más, y se va a la final de Luzer ya, el agarre buena presión de momento parte rayo que tiene que aprovechar ahora uuuh, bien los Andalex viene Ivor Payne tiene que salir de la esquina bueno, se la va a dar fuerte ahí full focus ahora vamos a seguir el confirm bueno, se la barra Ivor Payne se va a confirmar scissor kicks se la agarre y listo round por Payne y ya EX, muy bien vaya la presión confirma el Payne el combo en ultra viene Ivor Rayo y close up bueno y se nos podría podría hacer el round ya llegada la segura rayo de nada agarre y de Payne vamos a hacerle I se pega golpe mais acá uuuh, me paro con EX y gana uuuh se para con EX y gana muy bien rayo CL en match point ahora en la versión uy, a la esquina a rayo al mesía no sé si pueden agregar ese pero toma nada uh, el ultra otra que el mesía Confirma, el combo en ultra y lo pega Listo, un hit más y se podría ir la pelea Que va a ser feina aquí, queda escapando con ex Todavía tiene una oportunidad, un volanterio Y pegueo, no, nada que hacer ahí Le faltó la nada, podría ser lo más de vida y podría haber ganado Seiya, hay una página, creo que es el DS for Windows Creo que era el que se desapega, no me equivoco Era esto creo que era Si no me equivoco, la verdad no me acuerdo bien Ya, de todas maneras aquí, radio CL se la lleva Nos vamos a los brackets, otra vez Loser Final ahora Firman contra Rayo CL, ahora mismo Vamos a pelear contra Ryukin Z de la final Vamos a invitar a Ryukin Z Hay que esperar a Firman de momento Nos viene, Firman contra Rayo CL Por la Loser Finals Hay que esperar a Firman de momento O sea, el tema es bueno Ahora el problema es que Van a pasarnos 3 años Y a lo mejor ya no va a ser tan bueno el tema Ya, vamos a ver qué es lo que pasa aquí ¿Te da Rayo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? 11, final de losers, Rayo Sele contra Birman ¿Quién va a tener el privilegio de pelear contra Rick himself en su versión con Mark Lack? Lack himself, ¿Quién va a pelear contra Lack himself en la final? ¿Estamos listos, vamo? Birman y Rayo Sele ahora, final de losers, mejor de 5, partimos Le damos Uy, ya, Choruken, viene el Mixer, ¿Por dónde? Adelante, vaya Muy bien ahí, el SPD Uy, es Mesida, bien, viene el daño, ¿Por dónde? Es complicado este tema porque la manera en que juega Birman a Seth y como se tiene que jugar Rufus, son dos personajes muy opensivos, entonces esta pelea es bastante compleja Aquí está el punto débil de Birman, que tiene poca vida Estos son de ultra doble, o sea, poco daño de, de, ¿Cómo se llama?, de comeback Y poca vida, y poca vida, no sé, las tiene todas por verde, uuuh, el antiguario, bien Ultra del antiguario, y, no le faltó la nada, tiene Mixer, bien, el tele por ahí, para que peguen, ah, se puso por delante, muy bien ahí ¿Ya? ¿Por dónde? Ya, SPD Buena antiguario ¿Por dónde? Uy, Birman, confirma Sí, en el Mixer, ¿Por dónde haber? Esquivando a Alex, muy bien Uno consigue el castigo bien Es la oportunidad Uh, saca encima Rayo con el Redex Apunto Uh, le pegó la nada a Alex ahí Es la oportunidad, Tagged en Ultra Confirma Listo Pero todavía no es suficiente, queda la nada Uh, Alex me hacía la nada Pero Birman reacciona con el Ultra Se la lleva Se la lleva Bien jugado por Birman ahí Birman se lleva la primera, 1-0 No, no, no! Tietá Baja Y Tietá Tietá Más Muy bien segunda pelea ahora Uh, bien, buena confirmación de parte de Rayo Uh, ya, partidos vencidos de Irmán Entonces, donde nos viene el cross-up Donde pelear Ya bien, es que vencida, saca encima a Irmán Acá en el cross-up de parte de, pero, un poco nos sigue más daño después Uh, ya Pero bien, bien Bien Pilla ahí con, con pombo medio de anti-aerio a, o sea, en el aire La Rayo y después la continúa para llevarse al round Uh, ya Tenemos que tener más cuidado de Rayo Celeste en el momento Uh, es que me decía falla o no Está bastante daño Cancela la presión de los normales para tirarse a choque con el agarre y funciona Lo bien ahí por Birman Tiene que encontrar Rayo la forma de entrar Tiene, ahí está Lo tiene Uh, falló el castigo Qué mal Ahí está, sigue en el mix-up Por donde pegar Tiene el daño Uh, falla Y una segunda oportunidad Rayo, como la voy a aprovechar aquí Uh, otra deo Retira el focus ahí con el daiki Y Birman se la llega 2-0 Una pelea más Y Birman pasa a la gran final contra Contra, contra Le iba a decir like himself al Francisco Pero se puede enojar Y ahí Va que andar molestando a las personas Y ahí está Yo no le voy a decir like himself Nada que ver Nada que ver Nada que ver Ya, vamos Tercera pelea ahora en la final de Losers Uh, falló Ahí está Tiene el castigo Aprovecha Dando de ultra Y ahí está Tiene la presión nueva Y ahí está Aprovecha Se le lleva Se le lleva Down para Rayo Parece que no ha terminado esto De hecho, debería haber hecho A la mala nomás No meterle normales Porque hay reducción de daño Pero fue su... A lo mejor lo hizo para sentirse más seguro al pegarla Algo así De repente uno no sabe cuándo termina un movimiento Entonces... Te da la segura Y pega el daño Mientras está pegando un combo ¿idan que verá? La entidad yo Uh, confirma ya Chacera Está pegado ahora Uy, es que me hacía... ¿El Ultra De nada? No, no me pegó Está muy bien Está muy lejos ¿Estás...? ¿tranfa? No, no pego Está muy lejos ¿Tranfa? No es verdad Fon ha jugado menos arriesgado pero podría haberle funcionado, le faltó nada pero no funcionó así que Birman se dio el round, está en match point ahora un round más y llega a la grand final anti-avería muy bien, segunda de peor ahora uh ya, doble combo es que no decía, falla, se viene otro no decía fallado SBDX, aviso cuál es el mix-up ahora uh la garré, granada de vida qué hacer, qué hacer, uh el mesía teleport, teleport, teleport oh ultra, listo nos vemos Birman se la lleva 3-0 bonita de maxi y 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 ya, momento aquí ya, Birman ganó la vela pero me está diciendo que se tiene que ir así que ahora voy a ver qué onda con eso y vamos a ver qué onda porque esto es lo que tengo anotado en el reglamento de hecho ¿qué pasa en este caso? ¿terminó el torneo? ¿qué onda el torneo sin dar una final? te doy un momento para ver qué se puede hacer aquí no, vamos a final mañana de aquí si, la cosa es que terminemos ahora mira la otra opción es que si el Birman no quiere participar entonces podría ir en su lugar la persona con la que jugó en la final del user y ahí que juegue la final es como si como si como si renunciara a la pelea algo así esto requiere esto requiere una decisión así que denme un momento voy a decir esto porque también es importante tenerlo fijo para después en caso de que ocurra de nuevo a ver bueno mientras mientras vemos esto voy a poner el racket ah no había leyó esta cuestión que el scan que el scan me dice que que se van a juntar los cabros ahí para ir al torneo en el insert coin ¿tornio? ah creo que hay torneo mañana van a ir al torneo en el insert coin mañana algunos cabros del grupo así que si alguno quiere ir le avisa ahí al al scan se había olvidado leer esto yo una vez fui a un torneo del insert coin igual era piola pero me fue ahí nomás a ver voy a seguir viendo qué onda con respecto al oye si el si el scan yo cuando fui me di cuenta de eso encima no venden nada así como la comida igual es que en cachave es como comida temática y toda esa cuestión pero pero si yo quiero comer algo normal no hay nada de eso y todo es súper caro ya entonces como le vamos a hacer con respecto con respecto y 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 Tenemos unos... a ver que era eh Son las 11, no? Ah, son las 12 Si Ya, entonces La edición Ya que el Wisman no puede Voy a hablar con el tercer lugar Para que juegue la final contra Ripping Self Y ahí terminamos el torneo Son las 11, no? A continuación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Esa herramienta es bastante buena contra Rufo en este caso. Le agarra a todos los dais. Gracias. Gracias por ver el video. Segunda pelea de la final. Es buzo lenta. No, 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 no. Acá está muy lejos. Bien jugado por parte de la final. Buen uso de Lex. No, 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 no. No, no, no. 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 No, pero como? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué hacen eso? Por qué? Por qué? Por qué hacen eso? Uy, aaaaaa Ooooooh Oh, yeh 2-0 O-jajajaj Ooooooh, yeh ¡Suscríbete al canal! Ya, de momento lo vencía ¡Suscríbete al canal! Ya, hueco ultra ahí ¡Suscríbete al canal! Estamos en match point ahora ¿Qué va a hacer aquí Rayo? Última chance ¡Suscríbete al canal! Me hacía ahí ya A ver ¿Dónde va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser nada! A un golpe de llevarse al round ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nada, en cualquier momento esto se nos paga ya, claro, confirma, ya, flash tickets, refocus de la nada pero ahora no, ahora no funciono pero gasto todas las barras, la nada de vida, confirma, ultra, y ahí lo pegue ya, ahora sí, el castigo, 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 bueno, hay algo de 6 me sigue la nada, ya, todavía hay posibilidad aquí, como sigue ahí, aprovecha, uff, taiki empatada y se lleva el round y la pelea, 2-1 ... a mi personaje aquí Davidimself se va por la boda y... deje a él ya está, confirma ya 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 ahora si creo que himself en match point rest voy a aprovechar a hacer algo ahora mismo si no, voy a perder luego in-self con el super completo también, así que ya, mantiene la presión muy bien ahí bien, buena presión ahí de momento de parte de rayos tiene el super completo ok like messiah cancel, mantiene safe ahí uh, confirma no se va por el ultra se busca para tener más daño confirma uh, comangra listo alien reset se acabó table wins Bueno y con eso terminamos el torneo Voy a terminar de actualizar los brackets y con eso terminamos Bueno, esto es lo que usé aquí Ya que Vierman no pudo jugar y pasamos a la otra persona en vez de él Vamos a asumir como que en el resultado del torneo Vierman se retiró Entonces como que perdiera por descalificación su pelea en luce final Debido a esto lo que vamos a hacer aquí es que voy a hacer que Rayo salga como ganador Pero en el ranking va a quedar al contrario Sino que voy a darle el puntaje Se me fue la onda que iba a hacer De hecho no puse la cuestión de la silueta La pongo al final para el cierre Aunque en realidad ya es sábado pero bueno El mono nuevo se veía bueno Me gustó Tenía su volada como del fuerte Onda el rebote en la muralla La pongo al final para el cierre Y termina el torneo También el... O sea yo la verdad lo fome de todo el tema De que está anunciado un personaje Ese personaje Es que ya prácticamente con respecto a los personajes nuevos Ya... Ya está todo sabido O sea está esa lista hace como varios meses Estaban diciendo que ahora se viene una mina Que no me acuerdo como se llama Pero es de Brasil Entonces esa va a ser la que van a mostrar la cuestión de Brasil En la etapa de Brasil se veía esa mona Y después hay un loco que era de... El seno o algo así como se llama Ese sería el otro nuevo Entonces igual... Fome porque si ya es verdad todo eso Entonces como que ya pierde la gracia Si creo que ese se llama Y lo fome de eso es que entonces John no sale en Icao Igual me da bastante pena Ya Entonces con respecto al torneo aquí Noveno lugar gato peludo Séptimo lugar gana gato con Terry Quinto lugar scan con Niser Cuarto lugar pain Birman tercer lugar O sea aquí ya un tema de lo que pasó Y el Birman se retiró Entonces ocurrió esto Y... Arrayo Y en primer lugar Rios Binsurf Este entonces es el primer torneo de la temporada 3 Así que quedan 5 torneos más para la cuestión del ranking Con respecto a lo que estamos haciendo en los viernes El otro viernes es 18 Así que no hay nada No hay evento ni una cuestión Porque probablemente no haya nadie Así que... Hasta yo cacho que tampoco va a estar Así que... Se nos vendía el próximo torneo El... 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 25 El Blackfighter 14 Y eso Estamos listos Ahí... Ahí nos vemos en dos semanas más para otro torneo Bueno Y... ¿Qué más? No... Eso no más por ahora Ahí nos vemos Que les ve bien Y... Voy a dejar el viernes silueta Y me voy de acá Seymour Dime la hora exacta Rápido Son las 7 en punto mamá Hora de la silueta semanal No Recordar tu fea nariz Ni a calambra la mano